... ... Saludos, que tal señoras y señores, sean bienvenidos a la oliva arena, bienvenidos a Jaén... ...bienvenidos a la celebración de la última de las citas de cuartos de final... ...de esta edición de la Copa de Su Majestad, el Rey, ya con tres equipos clasificados... ...Vazco Balomano Torrelavega, que lo ha hecho después de derrotar 30-31 a Revi Balomano Cuenca... ...Vidasua Irún, ha derrotado a Caserío de Ciudad Real por 43-28 y con el Barça... ...que se ha deshecho de frigoríficos del Morrazo por 42-26, de hecho... ...el conjunto azulgrana y Vidasua Irún, que mañana van a protagonizar la primera de las semifinales... ...que por otra parte va a ser un duelo que va a enfrentar a primero y segundo de la tabla clasificatoria... ...en el campeonato ligero, y lo que vamos a buscar en el choque que va a enfrentar a Balomano Logoño-Rioja... ...y a Fracking Balomano-Granoyers, es la pareja de baile del conjunto Torrelaveguense... ...que ya digo, esta mañana a primera hora, en el primero de los partidos disputados... ...se ha deshecho del conjunto Conquense. ¡Albert Urdiales! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Este es, a priori, sobre el papel, el duelo de cuartos de final más llamativo, más brillante, más lustroso... ...porque enfrenta a tercero contra cuarto de la clasificación en la recientemente finalizada Liga Plenitud a Sobal... ...y más teniendo en cuenta un detalle, y es que en el horizonte está el hecho de poder conseguir una plaza... ...para disputar competiciones europeas, que para los riojanos sería particularmente importante. Sí, en un partido que vimos hace apenas muy poquitas jornadas, en esa disputa por ese segundo puesto... ...perdón, ese tercer puesto de la Liga Plenitud a Sobal, mismo enfrentamiento, Fracking Granoyers-Naturhaus... ...digo, de Naturo, de Logroño-La Rioja... Sí, que está retrotraído a tiempos pasados. Sí, sí, a tiempos pretéritos. Y en un partido que a priori tiene que ser el más igualado, después de ver ese Revi-Cuenca contra Vasco-Torrelaveguense... ...el loco en la victoria mínima del conjunto cántabro, pero que a priori este es el que cierra la jornada... ...y que como bien comentas tiene toda la pinta de que va a ser un auténtico partidazo por lo que hay en juego. Porque insisto, es verdad que Fracking Malmano Granoyers ya tiene plaza para disputar competiciones europeas... ...pero ese, que era de hecho a priori ya uno de los grandes objetivos que tenía el conjunto de la muy noble y muy leal Ciudad de Logroño... ...puede intentar conseguir ese billete o tiene que tratar de conseguirlo a través de la disputa de la Copa. Tú lo has apuntado, Alberto, es que es un partido que se ha jugado hace bien poquito. El hambre, Alberto, en estas circunstancias, cuando se llega a este tramo de competición complicado... ...con la carga, la saturación de partidos de un deporte, por otra parte, extraordinariamente exigente... ...en cuanto a eso de la carga y la saturación de partidos. El hecho de que Logroño persiga en la disputa de la Copa obtener plaza en Europa... ...es un arma tremendamente peligrosa, es juego. Sí, está claro que hay mucho en juego y, bueno, además son dos de los mejores equipos de nuestra Liga Plenitud Asoval... ...como lo demuestran en ese tercer y cuarto puesto conseguidos en esa finalizar precisamente. Entonces, bueno, ahí vemos los colegiados, los hermanos Escudero, Santiuste, Jorge y Jesús... ...son los encargados de la paz y la justicia en el partido de hoy... ...y nos disponemos a ver, pues, un magnífico encuentro de Balomano. De momento, Alberto, lo que hemos visto en la disputa de los otros tres enfrentamientos de cuartos... ...bueno, el duelo más parejo, evidentemente, el que ha enfrentado a Conquenses y a Cántabros... ...nosotros han resuelto por la vía rápida. Sí, 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 más desigualdad en los otros encuentros. Ese Revi, Balomano, Cuenca, Vazco, Torlavega... ...que ha sido igualadísimo con victoria de la mínima para el conjunto cántabro... ...que ya está en semifinales. Y, bueno, vamos a ver qué nos depara cuando vemos ahí al preparador del conjunto riojano... ...a Miguel Ángel Velasco. Ahí vemos también a Antonio Rama, el entrenador del conjunto Vallesano. Bueno, pues todo preparado ya, insisto, en esta cita, en este duelo que enfrenta a Logroño ya Granoyers. En un 10%, Alberto, en un torneo que en muchos casos también sirve para poner el punto y final a la temporada... ...y también para muchas despedidas, que suele también ser otro elemento que le añade un poquito de... ...de picante. De picante, sí. Sí, 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 jugadores que cambian de equipo, jugadores que abandonan la Liga Española... ...en fin, muchas... ...muchas pequeñas cositas, pequeñas pildoritas que hacen que todavía el encuentro sea más atractivo. ...porque evidentemente hay jugadores que sabemos que no van a estar aquí la temporada que viene. Logroño, por ejemplo, que va a afrontar un cambio importante con la marcha de Juan Polamino, que irá al Barça. La marcha de Edu Calasso, que también, recuerden, se va a la Liga Francesa. Y el conjunto Vallesano también. Vallesano también, hay varios que marcha al Stuttgart. Eso es. Y muchas despedidas. Yo digo que suele ser un partido que se vea, además, disputa este torneo, que suele verse salpimentado por eso precisamente. Por el hecho de que se pone el colofón más allá de eso que apuntaba antes Alberto. Y es que es cierto que el tema del calendario del balonmano es una cosa tremenda. Y que eso hace que la saturación cuando se llega a estos últimos días del mes de mayo, un año en el que evidentemente hay en el horizonte también, incluso en los Juegos Olímpicos, pues el asunto es harto significativo. Arrancando el partido Alberto con... Juan Palomino y Rolando Urias en el centro de 6-0. Ismael El Corchi y Josep Zaya en los laterales, en los exteriores. Siete metros. Vamos jugando la figura de David Kadarso y de Xavituá. De Xavituá. Hemos visto esa primera penetración de Antonio García, el contacto de, como hemos dicho, de Eugene Joseph Zaya. Y ese lanzamiento para que aparezca un portero de esos de un nivel extraordinario que se llama... Juan Manuel Ledo Menéndez. Porterazo. Han tenido el primer siete metros del encuentro en esa intentona de Antonio García. Y vemos repetida la acción como llega un poquito Joseph Zaya tarde. Empuja lo justo. Y bueno, y ahora vemos en el centro del 6-0 Uriel Rey junto con André Buxle. La primera recuperación. Bola que juega el conjunto vallesano en la acción. Trataba de aparecer Sergi Franco. Sufría la falta. Se producen los cambios. Montoya y Faruk Yusuf. Se incorporan en tareas ofensivas. Pelota para que juegue. Faruk Yusuf se va a elevar el lanzamiento. Blocaje de la defensa de la defensa riojana. Habrá pelota para que juegue. Roland de Urias. El equipo de Girano Yer juega Antonio García dejando para Faruk. Subiendo en ese lateral izquierdo. André Buxle. Falta el ataque. Pelota para que juegue Logroño. De momento se hace esperar el grito. Juega el corchi. La penetración Palomino. No respuesta, pero hay siete metros. Iba a ver. Esto no sé si es la acción para Faruk Yusuf porque llega un poquito tarde. Efectivamente. Es un gesto claro del colegiado. Al dos. Dos. Ahí está. La disculpa de Faruk Yusuf. Sí, aquí lo vamos a repetir cómo llega. Si golpea el rostro de Juan Palomino Morón. Y va a intentar transformar en siete metros. David Cadarso. David Cadarso. El lanzamiento superando a Roberto Rodríguez. Para poner el 1-0 en el marcador. La ejecución. El lanzamiento rápido por encima. El brazo izquierdo de Roberto Rodríguez. El saludo de Rosca. De Borbó. Correcto. De Pablo. Eso te ve a ti. A su hijo. Que precisamente jugaba en esa acción. Pablo Erdangarín. Lanzamiento de Antonio García. Y entre su mano en el lado y el posto izquierdo. Le han negado al cañón de la llagosta a estrenar el casillero de los suyos. Bola para el Corchi. ¡Dentro! El tanto en la acción de contraataque. Ahí vemos a Ismael del Corchi elevando los brazos, reclamando el apoyo del público. Y vemos en la transición. Se abre ese espacio en el centro y anota completamente solo Ismael del Corchi. Y vacía de nuevo portería. Se incorpora en el pivote Iván Montoya. Recibiendo a Antonio García. De momento 2-0 para Logroño. Todavía 46 segundos le restan. A Frekin Granollez para recuperar al excluido. Juega Bus. Le volaba para hacer. Le volaba a su par el bote. Un agarrón muy claro de Ismael del Corchi. Había hecho muy bien la finta elevándose en el aire y votando. Y ese agarrón al límite de Ismael del Corchi que pudo haber visto la exclusión por esa acción. Juega Antonio García. Antonio retando. Intentando forzar la acción. Dejando para Urdangarín. El lanzamiento. El intento desviado. Está teniendo muchos problemas de momento. Granollez. Ese intento en la distancia. ¡Dentro! Sean Manuel Ledo. Por el 3-0. Se dispara en el marcador. En el equipo riojano. Sí, porque con ese parcial en apenas cuatro minutos. Seguimos la elevación de Pablo. Como no encuentra portería. Y el lanzamiento de Chualedo de portería, portería. Se acaba anotando. El tercero vacía de nuevo. Portería. Frekin. A los manos de la Noyes. La pelota para Antonio García. Antonio que estrena el casillero. Aparece el cañón de la Yagosti. Ponen 3-1. Hola para el Urdangarín. Una marcha. Juan Palomino. No creo que es él quien, sino el gran capitán. Ahora que busca la zona de Pimote. Busle en la recuperación. Se va a elevar. Va a dejar Uriol Rey en lanzamiento. ¡Ola! Que se marcha la madera. En el intento de Uriol Rey. Está demasiado atinada. Con la mira demasiado... Fíjate, había votado por una acción individual. Yosif Zaya se pasa de largo. Y su lanzamiento que había engañado perfectamente a Chualedo. Pero se estrelló en la madera de la portería. Impidió que pudiera notar su segundo tanto. Hay que invalos manos de la Noyes. La bola para que juegue Palomino. La sección del corchi. Hundiendo para que juegue Zaya. Palomino que trataba de meter buscando en zona de los 6 metros. Disculpa porque ese balón golpeó en el pie. El jugador Vallesano. Ahora que va a jugar Ismael El Corchi. Que en cara a Rita arranca. Se acción a Víctor Romero. Lleva la ayuda el auxilio de Uriol Rey. Avanzo arriba de los colegiados. Palomino avanza. El lanzamiento brazo derecho de Roberto Rodríguez. La pelea por ese balón. El escuérrico para Antonio García. Viene cruzando pista. Allá va el cañón. Arriba. El lanzamiento anterior. La intervención toca con brazo derecho de Roberto Rodríguez. Ese rechace el bote que lo captura Buzle. Y en la contra el golpe franco sobre el cañón de la Yagosta. Es el que viene jugando. El que va a dejar esa pelota para Faruk Yusuf. Recibe Buzle. Iván Montoya con la pelota. Yusuf el que encara, el que juega. Buzle el pase por la espalda. Demasiado fuerte. Se me quedó un poquito atrás. Ese era Pablo Guijarro. Aquí es Ismael El Corchi. Se va a lo largo del camino de Córdoba. Sí, sí, sí. Bola para El Corchi. Recibiendo Zaya. Ismael El Corchi el que juega. Sobre el marcha Víctor Romero. Palomino que indicaba que dejase el frente abierto para esa acción individual. Cantor y la amarilla para Uriol Rey por el suelo contra uno. Sobre Juan Palomino. Uriol Rey que junto a André Buzle viene formando el centro del 6-0 que dispone. Antonio Rama. Bola para Juan Palomino. Juega con El Corchi. La pelota que se pierde por la lateral. El esférico para Antonio García. Se va a sentar Víctor Romero. Se incorporará Farid Yusuf. Ya está ahí la pista. Y va Montoya. Ese doble cambio, ataque, defensa que pone en juego Antonio Rama, el preparador del conjunto vallesano. La ochentera que le viene poniendo la música al ataque del conjunto vallesano. Bola Buzle dejando para Antonio García. Que hunda. Aparece Faruk Yusuf. Estuvo impetuoso. Diendo pasos los componentes del equipo riojano. Balazo arriba de los colegiados. Faruk Yusuf que encara el lanzamiento. ¡Dentro! Bueno, pues ahora con cierta dosis de fortuna. Porque ese balón golpeó en la madera. Posteriormente en la parte trasera de la pierna izquierda de Joan Ledo. Ahí lo vemos repetido. Y acabó dentro de la portería. Y tres dos en el marcador. Vamos para Rolando Uríos. Juega con Zaya. Va a aparecer Juan Palomino. Juan que se eleva. Zaya con la bola. El lanzamiento respondiendo Roberto Rodríguez. Salta la cabeza de Juan Antonio García. Que viene conduciendo la contracarril central para el de Gallagosta. Va a dejar ese esférico lanzamiento. ¡Dentro! Sumando Sergi Franco. Tres iguales. Ha igualado el partido. Ahí veíamos esa elevación y el lanzamiento. Miguel Ángel Velasco dando indicaciones a... Álvaro Preciado. Álvaro Preciado, efectivamente. Juega el corchi. El corchi enviándose allá. ¡La respuesta de Roberto Rodríguez! ¡Bola para Antonio García! Antonio dejando ese esférico para André Bussle. Vamos a ver. Vamos a ver. Van a dialogar los colegiados. Ha caído Antonio García. Sí, ahí estaba... El contacto creo que ha sido Tiago Ponciano. ¿Qué ha estado? ¿Lo ven, ven? Sí, sí, sí. Van a ir a verlo. Es el contacto de Tiago Ponciano en el cruce de Antonio García. Parece, parece que ha dado... Ha golpeado en el rostro. El brazo izquierdo de Tiago Ponciano. ¿Y arbitraje? Sí, sí. Con el gesto de la cabeza. Para Tiago, la roja. Pues ya lo sabemos, roja. Va, Tiago hace el gesto de ir hacia el brazo, pero en ese golpe de refiló golpean el rostro de lleno. Con la cartulina roja para Tiago Ponciano. Es verdad que golpea el rostro, que va con fuerza, pero en el gesto del brazo que intentaba atacar al brazo derecho, estaba de lado y ha golpeado el rostro de Antonio García. Y después de verlo en el video replay, pues los colegiados cantabros que han decidido... Es que tampoco lo han visto una vez. Sí, 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 lo han visto muy claro. No han dudado mucho, ¿no? Pues problemas para el conjunto riojano. Se acaba de incorporar, además, Tiago Ponciano. Antonio García jugando, sufriendo la falta de Rolando Urias. Y va Montoya que la pone rápidamente en juego. Antonio dejado para Faruk Yusuf. Atacando con uno más el equipo de Fraki en Granollers. Faruk Yusuf en la penetración. ¡Y aparece! ¡San Manuel Ledo Merende! Para negarle el gol a Faruk Yusuf. Un inicio de partido de Sean Ledo, ya con tres intervenciones. Un porterazo de Manuel Ledo. Vamos a ver con Antonio Rama. Tengo de... Preparadores del conjunto vallesano. El gol de Faruk Yusuf había sido de mucho mérito, pero ahí se topó con... La pierna izquierda de Sean Ledo. Uno menos en pista para Logroño. Va a jugar Juan Polomino. Siempre estaba volviendo. Educa Darso. Sí, en el dos contra dos. Llegando las intervenciones de los colegiados y aprendiendo. Donde Juan Polomino va a dejar para Zaya. Zaya que se eleva, deja para Rolando. ¡Lanzamiento dentro! ¡Espectacular Rolando Uribe! ¿Cómo está la acción? ¿Cómo se levantó? Que viene Aguanto de arriba. El desequilibrio estaba cayéndose. Y a pesar de eso... Ese balón de espaldas para anotar el cuarto tanto del conjunto... Río Jano. Van a poner el 4-3 en el marcador. Llegaba la carrera Andrei Busle. Aprovechándose de esa superioridad numérica. Aquí bien lo ha jugado, fíjate, el desmarque de Víctor Romero hacia la zona exterior. Eso ha dificultado la acción de Joseph Zaya. Y entonces eso permite la llegada a la carrera. Ahí hubo repetido el tanto y él estaba cayéndose. Hemos suelto al balón de espaldas. ¿De Manduché? ¿De la poca ortodoxia? Sí, sí. Muy poquita. Fue la que juega Educa Darso. No son iguales en el electrónico. Acción de Juan Palomino. Sufrió de la falta. El colocador numérica sobre la pista. Juega ahí el corte. Tiene el corte enviado para Rolando Uribe. Trabando que intenta sacar el lanzamiento. Lo va a evitar Víctor Romero. Bueno, pues será David Cadarso. Efectivamente, que estamos enferrados en cambiarle el nombre. No se ha insistido en cambiar el nombre al hermano. Insegurísimo, como siempre, desde los siete metros David Cadarso. Cuatro iguales. No, el punto cuatro para Logroño. Hemos repetido la acción. Tanto de David. Puesto de nuevo a Logroño por delante en el electrónico. Vista Ferran Castillo. Jugón. Juega Faru Yusuf. Se le va al lanzamiento. ¡Dentro! Ahorita la acción combinativa. El cruce central lateral izquierdo con un cruce largo de Ferran Castillo para Faru Yusuf. Y ahí se quedó uno contra uno muy hundido. Ahora David Cadarso que recibe esa pelota de Ismael El Corchi. Y vuelve a poner a Logroño por delante. Se dejaba Roberto Rodríguez que se ve el maldón golpeo en la cabeza. Y le roza. Ya ha rozado, sí. Balón para Antonio García. Se hace tanto para David Cadarso. Recibiendo a Antonio. Antonio enviado para Castillo. Ferran para que juegue Faru Yusuf. Aparece Ferran Castillo. Faru Yusuf en la penetración. ¡Dentro! ¡Qué bonita la acción de nuevo! Ferran Castillo como después de ese cruce sin balón. El cambio de dirección. La bola de Xavituá. Sin réplica, réplica inmediata. Sin pausa. Xavituá. Y fíjate, por insistir. La acción de contragol para que sume Sergi Franco. Desde el extremo contrario. Y las gritos, el enfado de Xoalero. Ahí vemos repetida la acción. Me estoy cansando y yo lo veo desde la silla. Sí, sí. ¡Ritmo! Eso es una cosa que me parece significativa. Que nos ha pasado en el arranque del partido entre Cangas y el Barça. Ritmos altísimos. En el inicio del partido también entre Cangas y el equipo azulgrano. Pero aquí, igual. Siendo el tramo de temporada en el que estamos. Sí, sí. Y ahí veíamos la acción perfectamente ejecutada por el conjunto. Riojano y Xavituá no encontró la portería. Se le marchó un poquito desviado. Cuando ya hemos superado el Ecuador de esta primera mitad. Recibiendo Faruk Yusuf. Ferran Castillo con el esférico. La penetración. Los pasos de Ferran Castillo. Que había hecho un cambio de ritmo. Sí, sí. De esos que le gustan. Sí, sí. Recuperación de balón para Sergi Franco. Juega Antonio García. Antonio para Sergi Franco. La captura para Antonio. Fracción. El golpe franco para Freking en Anoyers. Viendo la acción repetida de Sergi Franco, no me dio la impresión de que fueran pasos. Fueran que ejecuta el cambio de dirección con tanta velocidad. De Ferran Castillo. Sí que parecían más. De Ferran Castillo. Sí, sí. De Ferran Castillo, sí. Sí, en la acción anterior. Sí, sí, sí. Le han señalado pasos. A Ferran Castillo. Cuando dices lo de empiezo a la repetición. Ya siempre hemos contado aquello de que nosotros en las retransmisiones utilizamos un monitor que va con cierto retraso. Y si no, por aclarar. Sí, sí. Juega Faruk Yusuf. Te veo muy puntilloso. Sí, estoy bien. Ferran Castillo. Faruk, el lanzamiento. ¡Dentro! Qué barbaridad de Faruk Yusuf. Sí, sí. Es un desafío. Constante. A la lógica. Sí que es verdad que estaba muy hundida la defensa. Habían movido muy bien el balón. Habían conseguido ese desequilibrio en el centro. Y fíjate dónde se eleva Faruk Yusuf prácticamente en siete metros. Y con la violencia al lanzamiento del jugador de Granollers. Es un maltrato a la red constante por parte de Faruk Yusuf. Ángel Velasco que introduce cambios. Osoma Martí Sule. Y en la dirección Álvaro Preciado. Y Ángel Jesús Rivero. Para que tienes en la primera línea. La bola por el que juegue Álvaro Preciado. Suscribiendo la falta de Andri Busle. Mario García ahí en los seis metros. Colonizando la posición. No le gusta. Qué bonita. Espectacular. Qué barbaridad. Juan Palomino. Juan Palomino. Como ha votado hacia la... Buscando la penetración. El carril de penetración entre exterior y lateral. Madre mía. Antonio García al lanzamiento. Y aparece para desviar esa pelota. Sean Manuel Ledo. Bola para Preciado. Y lo vemos. Se ha visto el brazo derecho de... Con la pelota del guardameta. Y Abdul Amodí. En la tercera izquierda. En la tercera izquierda. Juega Faruk Yusuf. Faruk que haya. Uriol Rey. Dentro. Subiendo Uriol Rey. Granollers por delante. En la acción de contraataque. Uriol que gana la espalda a los defensores. Había quedado un poquito ahí avanzado. El Jesús Rivero. Y también Martí Soler. Es la primera ventaja de Frank Wimbalo Mano Granollers. 8-9 en el marcador. El esférico para que juegue. Rivero. Rivero enviando palabra. Preciado. El lanzamiento. Se marchaba desviado. Roberto Rodríguez. Tazando la cabeza. Buscando un pase. La captura. Una mano. De Ángel Jesús Rivero. Estuvo muy atento en el replique defensivo. Ese pase. Era demasiado recto. Tenía que haberle dado un poquito de parábola. Porque además tenía espacio para correr. Fíjate como el pase es demasiado recto. Y ahí le da tiempo a Jesús Rivero. Interponerse la trayectoria. No tenía un poquito de parábola ese pase. Cuando hay tiempo muerto. Felicitado por Miguel Ángel Velasco. Efectivamente. Vamos a escuchar. Hay pichita de pared adentro como bestia. Porque si no es imposible. Álvaro. Álvaro. Vas a mandar. Ángel. Ángel. Abres con balón. David. Pasas. Que desmarcas en el último momento hacia afuera. Javi. Y vas a muerta por Google. ¿Movie? Movie. Cerca aquí. David. Entre uno y dos. Movie a tirar estos centrales. Pero escucha. Escucha. Si vas fuerte. Ángel. Te quedas en la calle. No cruces. ¿Vale? Javi. Y le bloqueas por fuera. Vamos, chavales. Venga. Vamos. Sobre todo. Por favor. El balance. El balance, señores. Eso es, tío. Venga, vamos. Muerte, muerte. A ganar. 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 Si sabe devolverla. Yo voy aquí y tú muestras al pivote. Si sabe devolverla, atento porque ya le van a buscar el valor al pivote. ¿Vale? Antonio. El ataque. El ataque empieza tú de central. Estamos cuatro con bloqueado. Cuarto falso. ¿Vale? Sí. Ve a bloquear. Si no sale, voy a ir al bloqueo. Si sube, te vas para atrás. Víctor, estás aquí de segundo y subes y te quedas en ataque. Uri. Uri. Te vienes rápido. Bueno, pues el partido que se renuda ya aparece para sumar. Abdul Abdi. Abdul Abdi. Golén, ¿no? Sí. Más largo que un día sin parque. Te vive 200. No lo que un domingo sin dinero. Vamos a ver. Para ser preciso, preciso. Vamos a ver. Eso es preciso. Están los 211. 211 centímetros. Madre mía. Buena, Antonio García. Este balón. Martí Soler. Se acercaba directamente por la lateral. Pero esférico para Antonio. Antonio García enviando ese balón para Ferran Castillo. Faru Yusuf se le balanza adentro. Que no puede entretenerse mucho en celebrarlo. Porque lo que hay es una contra rapidísima Martí Soler. Martí Soler. Y la respuesta de Roberto Rodríguez Lari. Izquierda, rapidísimo. Quinta, quinta. Yusuf. Cinco goles lleva ya, ¿eh? Sí, sí. Cinco de los diez que ha notado su equipo. Ferran Castillo. Sufre la falta. El golpe franco. Gol, Antonio. Movimiento de Pablo Guijarro. Recuperación de pelota para Logroño La Rioja. Colombo Vique se vuelve a incorporar al 40 por 20. Se viene recibiendo la redonda. Juega con Álvaro Preciado. Movimiento de David Cadarzo. Álvaro Preciado en la penetración. Lanzamiento. Respuesta de Roberto Rodríguez. Buena zona de seis metros. Y David Cadarzo. Que andaba desdoblado en esa zona de seis metros. Después de esa primera intervención, Rivero que vio muy bien en la línea a David Cadarzo. Y la réplica inmediata. Contra gol, Antonio García Robledo. Que adelanta de nuevo a los vallesanos. 10-11. Los equipos lo tienen muy claro. Tienen que intentar correr. Pero clarísimo. Álvaro Preciado eliminando a Rival. Lanzamiento. Se marchó al lateral de la red. Había hecho todo muy bien. En ese dos contra dos. La salida por el punto débil. Cómo engañó, cómo dividió. Ahí va Ferran Castillo. ¡Dentro! El uno contra uno de Ferran Castillo como concepto. Sí, sí. Esa manera que tiene de explotar. Esa velocidad en la salida. Y como haya espacio, además se le había quedado ahí un exterior defendiendo. Tiene una velocidad de aceleración. Una capacidad para acelerar. Una velocidad de reacción. Tremenda. 10-12. Más dos para Fraikin. Para que juegue David Cadarzo. Juega Álvaro Preciado. Enviado para Rivero. Rivero se marcha al lanzamiento. Hay siete metros. Sí, estaba Víctor Romero enganchado a un jugo en Ángel Rivero. Bueno, repetía la cinta. Y como los siete metros son claros. Víctor Romero, el guín. Ahora de nuevo a David Cadarzo a los siete metros. El conocimiento de los dos apellidos durante los dos jugadores sugiere que has escrito a muchos de ellos muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Tanto de David Cadarzo. Que sigue con esa máxima efectividad desde los siete metros. Pero no esta vez a Pau Panetti. Sí, además con ese amago y alojando el balón entre las piernas del guardameta Vallesano. Tanto tanto para David Cadarzo. El bolo para que juegue Sergio Franco. Envía para Ferran Castillo. Se sucede la falta de Juan Palomino. Y la bolo para Ferran. Va a hacer Faru Yusuf. Faru que juega en cara. ¡Lanza adentro! La vida es así de fácil. Ese cruce con o sin balón a la acción de contragol. Martín Soler. Rapidísimo. Me comentaba que muchas de las acciones de cruces con o sin balón exclusivamente para la llegada de Faru al centro con un movimiento de pivote que pueda generar algún pequeño desequilibrio y habilitar un pequeño espacio que es lo que necesita Faru Yusuf para lanzar en apoyo, de cadera, en suspensión, apicambiado. Es la variedad que maneja realmente terrible. Su listado de recursos de lanzamiento que maneja es extraordinario. Rolando Urias, dos minutos. En otro registro pero igualmente efectivo. Movimiento de pivote, cambio en el sentido de la circulación del balón. Pivote que se desmarca en sentido contrario a la arrancada de Ferran Castillo. Y ese pequeño desequilibrio hace que Rolando Urias llegue tarde, tenga que empujar a Ferran Castillo y provoca esos siete metros y los dos minutos. Se lo va a ejecutar Sergi Franco pero va a encontrar respuesta de Don Sean Manuel Ledo. Ha repetido la acción. Llegaría la respuesta de Sean Manuel Ledo. Quinta parada para él. Empieza a la derecha ahí abajo. Lo vemos con detalle incluso. No se va a dar tampoco la velocidad a la que ha recibido. No, no, desde luego. Llegaría la respuesta de Juan Palomino. Ha intentado respuesta inmediata pero ha aparecido Álvaro Preciado. El multiusos, Álvaro Preciado. Un lanzamiento que tampoco fue demasiado. No, afortunado vamos a decir. No fue el mejor lanzamiento de Víctor Romero. Juega Álvaro. Vamos a dejar para Javi García. El esférico para Juan Palomino. Palomino que envía para Preciado. Juan Palomino tratando de estafarse. Buscaba David Cavallo que estaba desdoblado. El golpe franco. Está arriba de los colegiados. Álvaro Preciado trata de sacar el lanzamiento. Sufriendo la falta de André Busle. Palomino tomaría 25 segundos para que recupere a su excluido. Buena Palomino Preciado. Enviando a Javi García. Roberto Rodríguez Lario. Con la pierna izquierda. Se quejaba precisamente Javi García de que estaba agarrado. Fíjate cómo le está agarrando ahí de la camiseta. Entiende el colegiado que el agarrón es previo. ¡Bola para Álvaro! ¡Javi García ha habido falta! Roberto ya son siete intervenciones. Sí, sí. Tuve la parte de mucho mérito, Roberto. Que eran de apenas tres minutos y veinticuatro segundos. Es Javi García que la va a poner en juego. Dejando para Ángel Jesús Rivero. Rivero que juega con Palomino. Asomando. Álvaro Preciado que acelera el juego. ¡Javi García! ¡Dentro! Tuve un movimiento de Javi García. Sí, sobre todo porque además en esa división. El cruce sin balón. La llegada al centro. Con ese desmarque. Ahí al límite. No sé si llegó a pisar la línea en el desmarque Javi García. Pero la acción que tiene mucho mérito y que permite a Logroño adelantarse de nuevo en el marcador. Ese ejercicio de funambulismo sobre la línea del área. ¡Bola para Antonio García! Antonio que saca el brazo. Sucionando la falta de Rolando Uríos. ¡Juego Antonio! Antonio dejando para Farouk Yusuf. Antonio García. Yusuf con el esférico. Brazo arriba de los colegiados. ¡Lanzamiento dentro! ¡Farouk Yusuf a lo suyo! De Farouk Yusuf. Sucionando repertorio. Y ahora un lanzamiento en apoyo. Aquí ve cambiado con amenaza de juego pasivo ahí. Comete el error defensor de irse un poquito para atrás. De darle ese medio metro a Farouk. Y eso lo aprovecha perfectamente. ¡Farouk Yusuf! Para anotar. Siete de ocho. Farouk Yusuf. Un Álvaro preciado. Y el tanto de Álvaro que insisto, sabe hacer tantas y tantas cosas. Víctor Romero dos minutos. Si llega un poquito tarde, viene desde la zona lateral. El contacto es por detrás. Sí, que sí me han parecido dos minutos de Víctor Romero. Llega un poquito tarde, viene desde la zona lateral. Y esa acción sobre Álvaro preciado, que ha sido castigada por los colegiados con los dos minutos. Y que vamos a ver, fíjate cómo ahí, aquí llega un poquito tarde. Y eso es lo que han señalado los colegiados. ¡Qué cantidad de cosas sabe hacer Álvaro preciado! Bien, ¿eh? Porque yo también hago muchas cosas, pero no... Yo soy tremendamente versátil y polivalente. Otro tema es que no se me exija que sea bueno en todas las quintentas. Ni se pretende, ni Francisco. Pero es verdad que Álvaro preciado tiene una capacidad para aportar en cualquier faceta. Muchos registros, control. Antonio García, el lanzamiento, la respuesta. Elástico ha estado por Schoaledo, que largo en el lanzamiento, ¡dentro! Y ojo por el momento que se dispara en el marcador y pone más dos. Y cuando restan además dos minutos, perdón, un minuto para el final del partido. Es el lanzamiento de Antonio García, que fue detenido por Schoaledo, que rápidamente busca la portería contraria y anota en la distancia. Es el segundo tanto de Schoaledo. ¿Sí? Sí, sí. ¡Vola, Antonio! Deja para Faruk Yusuf. Esférico Ferran Castillo. El lanzamiento de Ferran se marchaba arriba, pero ha habido falta. El... Golpe franco. El destino lo había medio abierto, ¿eh? Para solucionar el problema, la zona donde ha caído Orlando Ríos. Que además, como es pequeño, pues puede que haya... Haya... Haya merecido una hectárea. Pues sí. Ha solucionado. Se soluciona el problema. ¡Juega, Ferran! Para Antonio García. Gol a la para Faruk Yusuf. Brazo arriba de los colegiados. Tiempo muerto. Cuatro pases, con lo que resta. El tiempo muerto es solicitado por Antonio Rama. Ahora, insisto, momentos complicados para Franky Granoyers. Encarcia ha encajado un par de 3-0, puedo recordar. Desde el 13-14. ¿Vale? 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 ¿Vale, está el balón aquí. ¿Vale, Yusuf? Cuatro pases. ¿Sí? ¿Viene Ferran? Te abres y bloqueo exterior aquí. La devuelves, Ferran. ¿Vale? Para meterte por aquí. Y este que venga el cambio de aquí, ¿eh? Escucha, tenemos. ¿Qué? Tenemos. Uno, dos y tres. O sea, escucha, escucha al extremo, ¿vale? La voy y me voy, ¿eh? Sí. ¿Vale? ¡Arriba! 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 Bueno, pues las indicaciones de Antonio Rama, las apostillas de los, de varios de los jugadores del equipo vallesano. Luego, final, después de haber cobrado renta de dos, eh, Freaking, el partido no ha sido de... Del 11-13 al 16-13, un partido de 5-0. Al 16-14, perdón. Sí. 5-1. 5-1, sí. Juan la Ferran Castillo, enviando para Antonio García, buscando y va Montoya, pero... Lo digo, el área de los 6 metros. Sanledo que larga el pase para que venga la contra, dejando el balón Martí Sule. ¡Dentro! El canto de Martí Sule. Últimos instantes. Otra pérdida. El balón que se marcha por la lateral y el cierre del primer periodo, Alberto. 17-14. Sí, con un final de partido en los últimos minutos, mucho más acertado el conjunto riojano. Y como hemos comentado, con ese parcial de 5-1 final, pues ha puesto un ventaja con ese 17-14, tres goles de diferencia, en un conjunto de Logroño-La Rioja, Balomano-Logroño-La Rioja, que ha ido de menos a más, con las rotaciones y con la entrada de, sobre todo para mí, de Álvaro Preciado y de Javi García, fumado al cansancio de los hombres importantes de Freikin-Granoyers, pues ha permitido esa pequeña renta de tres goles a favor de los hombres que prepara y entrena Miguel Ángel Velasco. El cierre, insisto, de la primera parte, esos problemas que ha tenido en el tramo final, el conjunto vallesano, en la que es la cuarta cita, la cuarta y última cita de cuartos de final, y después de una primera parte en la que, nombres propios, la cuarta notable, Shoma Manuel Lido, que se marcha al interacto con esas seis intervenciones, mientras que en el aspecto anotador ha sido Faruk Yusuf, que ha demolido una y otra vez, 7 de 8 para Faruk Yusuf. A ver, que recuerden, diversos últimos partidos en las filas del conjunto vallesano, un jugador que estuvo cedido, se ha cedido por Kielce, y que, insisto, es un jugador que ha progresado para Faruk Yusuf. El paso por las manos de Antonio Rama ha sido una absoluta bendición. Lo dicho, 17-14, tres arriba para Logroño, pausa, respiro, y mucho más Valomano aquí en Televisión Española. A punto de comenzar la segunda mitad del último enfrentamiento de cuartos de final de esta Copa de Su Majestad del Rey, que se está celebrando, que se va a seguir celebrando en el Olivo Arena aquí en Jaén. Y la segunda parte, después de un primer periodo que ha acabado, ese tramo final del encuentro, ha acabado distanciando sobremanera a Logroño, que se ha ido con la máxima renta, ese más tres. Hemos cerrado el primer periodo. Vamos a ver qué segunda parte nos aguardamos a vivir, porque la realidad es que Granollers durante 20-22-23 minutos se ha mostrado superior, pero... Bueno, en el inicio también, que estuvo por delante Logroño con ese 3-0, costó igual al partido, luego ha habido un tramo central de mucha igualdad, pequeña renta al final de Granollers, como comentabas, con ese 11-13, creo recordar. Pero luego el parcial final del conjunto riojano le ha permitido marcharse con esa renta, como bien comentabas, de tres goles. Y bueno, primera recuperación en este inicio de segunda mitad para el conjunto de Antonio Rama. De hecho es que el 11-13 estábamos en el minuto casi 24. Y en esos últimos seis minutos el parcial que ha habido es el que finalmente ha determinado ese más tres para Logroño, que viene montando la contra. Rolando Uríos trata de abrir Zaya, lanzamiento, respuesta de Roberto Rodríguez. ¿Ha sido el contragolpe más ortodoxo? No, no, y más bien ejecutado. Luego la respuesta de Roberto ha sido realmente brillante. Sí, sí, intervención más para el lanzamiento de Zaya. En el costado derecho, sacando la pelota Roberto Rodríguez Lario. Juega Faru Yusuf. Yusuf que avanza, elimina al primero de los rivales. Ferran que busca extremo, pero ha habido infracción, hay golpe franco. Estuvo muy atento Xavi Tuat para impedir ese último pase de Ferran Castillo. Y eso impidió que tuviera un lanzamiento claro desde el extremo derecho. Bola para Faru. Yusuf enviado para Antonio García. El lanzamiento de Antonio en respuesta de Xoledo. Bola Ismael El Corchi. Acelera El Corchi, juega, desplaza Zaya. Zaya que percute, trata de devolver a El Corchi, pero con infracción previa. De Pablo Urdangarín sobre la acción de... Yosuf Zaya. El Corrata. Bola para Juan Polomino. Para David Cadarzo. Polomino que trataba de enviar a Rolando Uribez que había iniciado desmarca hasta zona exterior. El balón que golpea en el cuerpo de Faru Yusuf. Se perdió por la lateral, esférico para Ismael El Corchi. La redonda para Juan Polomino. El Corchi con el esférico. Polomino el que recibe. Arranca El Corchi. La acción de Faru Yusuf y el golpe franco. Al límite de los pasos y al límite de los dos minutos de Faru. Para el Corchi envía para Rolando Uribez. Trata de girarse. La recuperación de balón. Y la acción de Antonio García. Estaba listísimo el Corchi. Para apurantarse. Ha visto cómo arrancaba Antonio García. Y rápidamente se ha interpuesto en la trayectoria del jugador vallesano. Y fíjate cómo lo reconoce, cómo deja el balón en el suelo. Antonio García que atropelló literalmente a Ismael El Corchi. Juega Zaya. Va a recibir el Corchi. El Corchi que arranca. Había superado a Andri Busle. Pero estuvo rápido en la ayuda Uriol Rey. Recibe el Corchi. Juega con Juan Polomino. Polomino que avanza. El pase por la espalda. Recuperación de balón para Roberto Rodríguez. La bola para Andri Busle. Surgió de Antonio García. Antonio juega. Trata de enviar ese balón. Se pierde por la lateral. Pero ha habido infracción. Tranquilo. ¿Vale? Porque mira la gente como ha protestado. Tú sabes que ha sido falta. Yo me he callado. Por eso. Pedanta en la mano y falta. Y hasta aquí es tranquilo. Bueno, el diálogo del colegiado con Juan Polomino. Reconociendo efectivamente el golpe franco. Él está diciendo que no ha dicho nada. No lo habrá dicho. Hay que secar la zona donde ha caído Antonio García. No lo habrá dicho. No lo habrá dicho. Hay que tener fiesta de que Juan ha apagado la reacción que ha llegado del banquillo. 3 42 de momento igual es correcto igual que al principio va aplazando el grito una y otra vez hola para antonio garcía juega con parú yusuf el esférico ferrán castillo parú se eleva al lanzamiento reventando la madera la captura y va montoya la respuesta de sean ledo numerazos los de sean ledo lleva 8 paradas por qué fue que david cadarzo y mael el corchi superando busle dentro y para poner el 18 14 antonio garcía respondiendo con inmediatez y el cuerpo a cuerpo el conjunto vallesano acción de contragol en ese dos contrados en el centro el tanto de antonio garcía a fondo noble este olivo arena tanto de antonio garcía como atacado espectacular sean ledo después de que el balón fuese escupido por la madera y los detalles ya que suma han tardado en hacerse en llegar los goles pero ahora hemos encadenado con en herida 3 o la antonio garcía dejando a farúl yusuf va a sentar uriol rey y está y va montoya antonio marcado dirigiendo la acción recibe ferrán castillo movimiento de urdangarín antonio garcía busca ferrán castillo y ahora para farúl yusuf farúl que juega se eleva antonio abre encuentra extremo viene lanzamiento la respuesta una más de sean ledo y esta vez había sido pablo guijarro había movido muy bien los jugadores el desmarque final que trajo atención del exterior pero ahí pablo guijarro que se topó con el brazo derecho le echó al ledo de nuevo tiene posesión a los manos logroño lo riesgo para aumentar un poquito más esa renta falta que sufría ismael el corchi el golpe franco para logroño bueno dentro de david cadarzo que se desdobla juan palomino trata de meter ese balón buscando rolando uriós pero a lo mal corchi los siete metros a mí sí que me ha parecido legal la acción que otra cosa que haya permitido el saque del centro del siete metros es claro de andré bus de el tanto que suma david cadarzo superando a roberto rodríguez más cinco para logroño loge de david cadarzo como siempre muy seguro desde la distancia extremo de balomano groño la rioja Sí, sí, es un error No ha sido Sergi Franco Sino al revés, David Cadarso Y es un 20-15 Correcto, en tanto se lo han sumado a Granollés Cuando había que haberse lo sumado a Logroño A penetración La acción de Ferran Castillo y los 7 metros Sí, sí, Juan le toca Sí, los 7 metros son claros En la acción de Ferran Castillo Como siempre, desequilibrando el uno contra uno Muriós y luego llegó la batida Marullo Yusuf en el lanzamiento De 7 metros Y la respuesta de Sean Ledo Que en el segundo periodo, ahora sí Ha decidido erigirse En el principal bastión En el gran protagonista Pues Lo que bien aguantó Y con la pierna izquierda, rapidísimo La velocidad que ejecuta siempre son lanzamientos Pero hay la pierna de Sean Ledo Que estuvo Hipersónica Bueno, pues hipersónico ha estado En la respuesta Juega La acción saña La respuesta de Roberto Rodríguez No quiere ser menos Juega Busle Dejando Quijarro A ver La sensación de que ha sido O fue que falta el ataque Ahí el contacto es fuera Pero hace falta ver Si Juan Palomino En ese desplazamiento previo Pisa o no pisa La línea de los 6 metros Porque sí que es verdad Que en el momento que llega el contacto Está fuera Pero no es solo el momento del contacto Sino si ese desplazamiento Ha sido invadiendo No la de los 6 metros Como el equipo que nos han follado el culo Y nos hará mierda O damos ahora Un apretón Nos vamos a 5-1 Con Uri atrás Con Pablo De avanzado Con Andy Domingo De segundos Y con Ferran y Pablo Tenemos 3 cambios ¿Sí? Usuf, Antonio y Iván ¿Vale? ¿Sí? Escuchad una cosa Pero para esto hay que quererlo ¿Eh? ¡Vamos! ¡Ey! 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 Metiendo bien la mano Defenderlo en pares Lo que se está haciendo en el extremo Es descorrer Fiaros, iros para atrás Y quedaros en pares Zaya En pares, en pares ¿Vale? ¡Ey! ¡Ey! ¡Escucha! ¡Tras y nas! Manda, permutas por abajo Con cabeza Para coger el fuerte Zaya Ahora es Play falso No saltes Seguro que después No lo van a parar Pero girad el pase Bueno, pues las indicaciones Del técnico del equipo Logroñés Bola para Ferran Castillo Va a recibir Faruk Yusuf Antonio García Se eleva Envía a Iván Montoya El lanzamiento Iván al trovesaño El mechazo A las manos de Pablo Guijarro Fíjate como había mandado Kevin el juego El 2 contra 2 Llega al centro Desmarca hacia zona muy exterior Se había adelantado mucho Ismael Elcorchi Y eso permitió ese espacio De Iván Montoya Bola para Ferran Castillo Ferran encarando Dejando para Antonio García El lanzamiento Antonio ¡Dentro! Bueno, el triple cambio A ver la acción De contragol Porque evidentemente Eso genera un desequilibrio Importante El triple cambio Que había comentado Antonio Rama Con elevación El lanzamiento Como engaña Sean Ledo Y una falta cometida Sobre Juan Palomino El segundo tanto De conjunto vallesano En los 9 minutos Y 50 Que llevamos De esta segunda mitad Gargante Esa 5-1 Juan Palomino Suscripción de la falta Oriol Rey El golpe franco Lo único para Ismael Elcorchi Valor Palomino Elcorchi que encara Palomino Sobre él marchaba André Busle El golpe franco Juega el Corchi El Corchi El Corchi que encara Se marcha Lanzamiento Respuesta Roberto Rodríguez El golpeo Jaya Ese baloncito Repita la recuperación Que el histórico Sea catalán Juega Ferran Castillo Encarnando Ferran Sufriendo la falta Vienen los cambios El carrusel de cambios Que es ahora Granollas En las acciones Defensa Ataque Ataque Defensa Bola para Ferran Aruf Yusuf El que va a dejar Para Ferran Castillo Ferran que va a encarar El gano arriba De Rolando Urios Si que se levantó Rápidamente Porque estaba en un principio Buscando la falta Al ataque Pero rápidamente Se levantó Antes de que el colegiado Le llamara al orden Ha tratado de esforzar Y creo que se ha dado cuenta De que la subractuación Había sido Un poquito clara Tanto desmedida Bueno, estoy en 14 Correcto Venga, Faru y Yusuf Yusuf con la pelota Lanzamiento Se va a hacer desviado Sí, sí Se ha dado cuenta De hecho Rolando se ha vuelto A dar cuenta Inmediatamente De que Ha ido a intentar El contacto Pero ha llegado Al cuello Rolando lo reconoce Perfectamente Lo sabe Pues es la segunda Sí, sí Para Rolando Urios Uno más en pista Para Granollers Bola Iván Montoya ¡Dentro! Y como siempre Antonio García Jugando el 2 contra 1 En el centro Y en función De las ayudas Las salidas De quien viene Y quien no ataca Juega con el desmarcado En este caso Se va a Montoya Que no perdonó Desde los 6 metros Y este parcial de 2-0 Pues acerca un poquito más Al conjunto de Antonio Rama 20-17 en el marcador Fíjate Donde está la defensa Prácticamente es un 3 contra 3 Gerardo Mingo Está en esta Posición lateral Pero Busca zona de pivote Y la resolución Para el tanto De Javi García Es un seguro de vida También De los 6 metros Es estupendo También De Juan Bordem La acción de contragón Y dio el rey 21-18 Todavía 1-0-2 Le quedan a Logroño Para recuperar La guadalupe La guadalupe La guadalupe La guadalupe El rey Defende Ferran Castillo El tanto anterior De Javi García Ha ganado la posición Andri Busli Y luego Las definiciones Tiene muñequitas Crema Crema Acción sobre Javi García Que sufre El golpe franco Bola para Palomino Palomino con el esférico La recuperación de balón Para Pablo Guizarro Y ese intento Porterío Descubierta Con el 21-19 Alberto Urdiales Se ha partido Se ha partido Y además La reprimenda La regañina La arenga De Antonio Rama Que ha surtido efecto Vemos como En esa posición De avanzado Que bien Ha robado el balón Pablo Guizarro Para acercar un poquito Más a los suyos Y desde luego Está sacándole rédito Y rápidamente Álvaro Preciado La dirección Ismael El Córchico En la bola Enviado Allando en el extremo David Cabarso Se eleva el lanzamiento ¡Dentro! Pues en los últimos instantes De inferioridad Ha notado David Cabarso Para poner el 22-19 Ferran Castillo En ese lanzamiento Acaba superando 22-20 Vienen los cambios Se abre un partido Que en principio Parecía cómodo Le vemos el tanto Si el balón entra El lanzamiento anterior De David Cabarso Muy seguro Toda la noche Por Ismael El Corchi Va a dejar para Álvaro Preciado El Corchi con el balón Preciado Con la bola El lanzamiento Y el 7 metros Y el 2 minutos Para Uriol Rey Sí, sí Creo que es la segunda también Llega un poquito tarde Había visto antes Faruk Yusuf Y Víctor Romero Exacto Pues sí Uriol Rey Que llega un poquito tarde En esa acción De Álvaro Preciado Ahí vemos Si el contacto está La intervención De Roberto Rodríguez Lo de guardametas Está siendo Sí, sí, sí Épico Casi homérico Habíamos repetido El gesto Y como ha aguantado Brazo y pierna derecha arriba Ahora que vimos Bola para que juegue Faruk Yusuf Yusuf que trata de enviar Buscando Iván Montoya La captura para Antonio García Juega Ferran Castillo Antonio se eleva El lanzamiento El blocaje de Juan Palomino Llega de pasivo Vamos a ver Los pasos que le restan Bueno, Antonio Lanzamiento dentro El cartero siempre Llama dos veces Correcto Y el cañón De la Yagosta También Y el cañón Con la desesperación Con la desesperación Con la desesperación De Sean Ledo Porque ese balón Salió ahí Entre muchos brazos Yo creo que Llego a tocar un poquito Juan Palomino Fue apreciado 22 a 21 Último cuarto Captura para Javi El lanzamiento Respuesta de Roberto Rodríguez La pelea por ese balón El tema ahora ya está Está caliente El tema se ha acalorado Y apareciendo ahí la portería Y ahí hay un toque parece La acción de Creo que era Yerar Domingo En donde estaba Javi García Bola para Faru Yusuf Está dando mucho Mucho rédito Ese cambio En el sistema defensivo Últimos segundos De la inferioridad Del equipo vallesano Antonio García Va a dejar Para Ferran Castillo Ferran para Antonio Antonio García Se eleva el lanzamiento Y respuesta De Sean Ledo Igualdad numérica Ya recuperado Jugador excluido Se producen los cambios Entra el varón preciado Junto con el corchi Ángel Jesús Rivero En esa primera línea Tiempo muerto La de Miguel Ángel Velasco Sean Manuel Ledo 11 de 34 Para un 32% Roberto Rodríguez Lario 11 de 33 Para un 33% Pues Igualdad máxima Luchamos En la izquierda Misma cambia Partí por Xavi Después amortiguar Aquí el cambio ¿Vale? Cambia Vale Con tranquilidad Los cruces de carga Los bloqueos exteriores ¿Vale? Para que se bajen abajo Que después hay falta Hemos atacado mucho Lo jugáis Es contra seis Igual Igual Con las cabezas Y con la anchura En el centro ¿Vale? Vamos señores ¿Vale? ¡Eh chavales! ¡Es nuestro! ¡Esto es nuestro! ¡Vamos! 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 ¡Cортillo es nuestro! ¡Vale! ¡Esto es nuestra policía ¡Vale! ¡Esto es tu! ¡Vamos! ¡Cuando de las barrores! ¡Ex Nelson! ¡Se잖아요! ¡Heift! ¡Parece! dictado! ¡Desuma! ¡ Росс! ¡Señor! ¡Esto es nuestro! ¡Nos! ¡Neos! ¡Las! Tiene otro equipo que regresa al 40 por 20 Para afrontar este Rush final Este no hay tablas por cierto En pista Educa Darso No, 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 no Había estado sobre el 40 por 20 ¿A cuál? El 7 contra 6 Bueno, apreciado Llegando para Rivero Edu con la bola, se eleva el lanzamiento Blocaje de la defensa ¿Será David quien la vaya a poner en juego? Uy, 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 vamos a ver Corran Castillo Que ha golpeado a Rivero Sí, pero no la he visto, yo creo que estaba saltando Y al caer la ha golpeado Sí, sí, sí Está sangrata Sí, sí, sí Sí, sí, en la ceja O párpado O párpado, sí O párpado, párpado, sí, sí A la suerte Sí, sí, sí Completamente voluntario Está de espalda Sí, sí, sí Aparece por detrás para acercarse Y tiene que guardar la distancia Estaba saltando Y de espalda no lo ha visto Mucho con detalle Efectivamente involuntario Bueno, lo van a ver La cuestión de Fulpito puede existir Pero bueno, es peligrosa Por lo cual ¿Vale? por dos minutos pero los ángeles igual No lo ve, está claro que no lo ve Ha saltado, deja de espalda El caso es que jugador excluido, infinidad numérica para el conjunto vallesano Fue la que juega Edu Cadarso Edu dejando esa pelota Palomira el lanzamiento, ya el tanto de Juan Palomira 12 minutos y medio Roberto Rodríguez que viene en cambio, se incorpora Antonio García, sesenta Oriol Rey, entra Iván Montoya Ya sube dentro, es de su portería el conjunto vallesano Bola para Antonio Recibir Iván Montoya Haruk Yusuf enviando para Andréi Busle Antonio que envía para Iván Montoya, intenta girarse Iván Montoya, devolviendo para Antonio García A ver que el que va a jugar, el que viene avanzando, el que busca Iván Montoya Que había caído en la acción en el duelo que está manteniendo con Rolando Uríos Está en límite, Rolando Uríos tiene ya dos excursiones Y ahí está muy muy al límite también Rolando Uríos, González Faruk Yusuf en el lanzamiento, ¡dentro! Llegando a la carrera del centro, había un dos contra dos muy claro en el centro Y esa llegada, coge un poquito hundido al centro de la defensa Y permite descerragar ese lanzamiento durísimo que tiene Es el primer gol en la segunda mitad de Faruk Yusuf A ese lanzamiento, donde Educa Darso Que reclamaba siete metros por esa defensa interior de Andréi Busle Y a un bloqueo por ahí Juega Educa Darso La captura Juan Palomino, ¡dentro! Juega Educa Darso y Juan Palomino De suma, mientras Al galeno del equipo riojano tratando de solucionar ese problema en el párpado Lo hemos repetido el tanto de Juan Palomino, el autor de los dos últimos Todos del conjunto riojano Antonio García también, que no quiere perderle Venga, avanza, que rápido de centro, Martí Soler, que se pausa 24-23, cuando vamos a entrar en los diez últimos minutos de partido Intercambio de golpes en los últimos instantes Educa Darso en la dirección El que recibe la pelota, el que avanza, el que había superado al primer rival, el que envía al extremo ¡El lanzamiento! ¡Dentro! Por el corte, llegado a tomarlo, Martí Soler Sí, le había dejado muy, muy claro el corto de Roberto Rodríguez Así que fue capaz de anotar ¡Se marchó contra la madera! Ahora el lanzamiento de Antonio García Parece que las manos de Pedro Terrero han solucionado el problema en el párpado Y vamos a ver si puede regresar Jesús primero al 40 por 20 Diez minutos quedan Ahora marcha el corchi Opción del corchi, enlazamiento ¡Dentro! Para Oriol Rey Creo que lo dicen todas y cada una de las retransmisiones de Logroño Pero si Ismael el corchi fuese capaz de ordenar sus muchas virtudes Ha hecho un chico que tiene unas condiciones bárbaras Es joven todavía Ahí veíamos efectivamente los dos minutos para Oriol Rey, que es la segunda Si no me equivoco Sí, 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 la segunda Venta de nuevo de tres Ya en los últimos nueve minutos y quince segundos Juega Faru Yusuf Antonio García con el esférico Para que la iba Montoya Cruciendo Ferran Castillo, Ferran para Antonio Antonio buscándola colgada ¡Dentro! Es espectacular El tanto de Sergi Fango Donde ha cogido ese balón Pero ha habido respuesta inmediata Se lo ha puesto muy bien Antonio García Y ahí, ahí al límite Pero, acción de saque de centro Acción de contra-gol Yo creo que había caído Sí, yo creo que había caído Sí Pero, acción de saque de centro Y ahí el... Y volando a Oriol que ha anotado La portería del fío 2-7-2-4 Juega Faru Yusuf el lanzamiento El blocaje El intento en la distancia ¡Dentro! 28-24 Logroño que viene caminando Con paso firme y decidido Y ahora ese lanzamiento En apoyo de Faru Yusuf Fue perfectamente blocado Por el centro de la defensa Y hay tiempo muerto Es el último de Antonio Rama Porque a Granoller Le quedan 8 minutos y 3 segundos Se ve 4 abajo Buscándola Reacción la heroica ¿Escuchamos? Atento que este se viene al cambio ¿Vale? Aguantar un poco Pero las acciones de uno menos Que sean definitivas hasta el final ¿Vale? Uno contra uno Te vas Sí o la de No importa si te vienes ¿Vale? Escucha Lo que podemos hacer ahora En cuanto a la pelada Esperan solo de uno contra uno Píjate Y bloquea el cuarto Y vete a bloquear el cuarto ¡Ve! ¡Calle! Cuando la suelte Y ve todo el cambio rápido ¿Vale? Cambio eso Escucha Si la suelta Si la suelta Si la suelta Si la suelta Si salta Salto ¿Vale? Si te llega Salto ¿Vale? Si le duele Si le duele el pase ahí Si le duele el pase ahí Arrejamos un poco Con los impares ¿Vale? Escucha Roli Roli Si juega bloqueo Ven Me queda el pase Ven a pegarlo Sábanse ¿Vale? 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 Después allí Después Escuchate ¡Hostia! Cambia la superioridad Manda a Rutenka Para ir al bloqueo exterior Oriente a la soportería Y después Si siguen el 5-1 Seguir mandando Las abiertas Pelota en juego Bola Ferran Castillo Lanzamiento La captura Para Sean Ledo Que largo un pase Para que venga La contra ¡Dentro! Martí Sule Poniendo el 29-24 Y otra vez Aparece Sean Ledo La captura Del rechazo Y vuelve a surgir Sean Ledo Bueno, bueno ¡Espectacular! Lo hemos comentado Muchas veces Cuando coge una racha De esta Es terrible Es terrible Sí, sí Me repito Hasta la saciedad Por aquello De la ciclotimia De los guardametas Pero es verdad Que hay determinados porteros Que en cierto momento El lalinense Es un buen ejemplo De ello Víctor Romero Los siete metros Los siete metros Son claros Ahí va más la acción Antonio García Que va a ejecutar El lanzamiento De siete metros Enfrente 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 Sean Ledo Antonio García Quedan poco menos de siete minutos De seis ¿Vamos? Por el de siete Por tomar de seis Si, cualquiera de las dos Tienes Sí, sí Ahí vemos Fíjate que Es un dismael El corche El pase Javi García Rubio Sí, sí Javi García Rubio Como siempre Seguro de vida En los seis metros La acción rápida Que buscaba Granollers Recuperación De balón La acción del corche Es buenísima Porque él sale De la cinta Y juega Ese pase De espalda Javi García Rubio Otro extraordinario Pivote Bueno, Faruk Yosuf Avanza Faruk Dejando a Antonio García La bola Que se ha marchado A la madera Sean Ledo Que envía Viene la contra De Logroño Se pausa Martí Sule Y el balón Para que juegue El equipo riojano A ver si son Poco menos de Seis Los que quedan Tenemos la última Prenentación Lanzamiento Que se estrella En la madera La roja Que ha intentado David Ha acabado perdiendo Sufre la falta Ahora de sisma En el corchi El balón En el juego Con Víctor Romero En ese ejemplo El siestero Edu Que abre Encuentra Martí Sule Y pone el corto Martí Sule Que vuelve Que vuelve a llevar Esa rinda Hasta los Seis goles Víctor Romero Que recorta La diferencia Esa acción De dos contra dos Gerard Domingo Y Víctor Romero Perfectamente jugado Con espacios En el centro Bola para el corchi Martí Sule Que va a recibir Ese balón Arranca Educa Darso El lanzamiento Y el tanto De Álvaro Preciado Granos Para Sergi Franco Granollos Está anotando ahora Pero claro Es que Logroño También lo está haciendo Exacto Es un intercambio De goles No mengua La diferencia Habíamos repetido El lanzamiento Como se lamentaba El tanto anterior De Álvaro Preciado Que después de esa cinta De al primer paso Unito el gesto técnico Y mantiene el 3-3 Antonio Rama Pero se le agota el tiempo La bola para el corchi El corchi retando Superando Todo poderío Ismael el corchi Bola para Antonio García Antonio el lanzamiento Sean Ledo Que detiene Y da la sensación Con ese Más 6 Que Vamos a la última acción De Antonio García Y la respuesta De Sean Ledo Ha leído perfectamente Como varía Un poquito alarmado El tanto anterior De Ismael el corchi Uno contra uno Con espacio Demoledor Y Este Ya vemos Semifinales Correcto Se enfrentará Vasco Torra Vega ¿No? Sí Correcto Vidasoa Y Fútbol Club Barcelona Lo harán en la otra Semifinal Cuatro y media Vidasoa-Barça Siete de la tarde El duelo de Logroño Vasco Torra Vega Vasco Torra Vega Va a recuperar esa pelota Roberto Rodríguez Largando el pase Para Sergi Franco Bueno La recuperación De balón Para Ismael el corchi Que aparte de mucho Balomano Tiene una carrocería Muy potente Y que viene a la zona De cambio Para dejar ya Juan Palomino En estos últimos ataques La bola Para que juegue Educa Darso Edu enviando para Juan Palomino Palomino por zona exterior Intenta marcharse Sufriendo la falta De Sergi Franco Juega Educa Darso Educa se marcha Dejando Juan Palomino Lanzamiento La respuesta De Roberto Rodríguez Para Antonio García Vamos para Uyusuf De dos minutos Uyusuf que encara Intenta la penetración Sufriendo la infracción De Juan Palomino Y la pelota Para Granoyers Pelota para Antonio García Uyusca Faruq Yusuf Hallando en el extremo Problemas no No pudo No pudo capturar Esa pelota Pablo Guijarro Y el contragolpe Para el tanto De Martí Soule Para que la renta De hecho Llega hasta los siete goles Y la máxima Del encuentro De cuatro veintisiete Y Logroño Que por méritos propios Le ha puesto ese balón Para Uyusuf Cayéndose Hacia su punto débil Aún así ha sido capaz De colocar ese balón En la mismísima escuadra Aquí lo vamos a ver repetido Decíamos que lo de Claro Los cierres de temporada Aquí se va a cerrar La temporada de De Granader De Granader Sí, sí Siempre con mucho mérito Cada año reinventándose Cada año con jugadores Más jóvenes De la cantera Y el año que viene Volverán a tener que hacerlo Porque volverán a sufrir La pérdida de algún jugador Porque los jugadores Van creciendo Van progresando Bueno Eso es Se marcha a Bruno Reward Que ya es conocido Con varios jugadores que van a marchar Y volverán a hacer Y volverán a hacerlo Porque para algo tienen La que seguramente es la cantera más prolífica Muchísimo mérito cada año Lo hemos comentado en la última retransmisión Sean Ledo Sean Ledo Que quiere estar en Europa Correcto 34-28 Alberto, ¿cómo lo has visto? En un partido que poquito a poco Quitando los 15-20 minutos centrales de la primera mitad Siempre ha ido por delante Logroño Ese parcial de 1-5 En el final de la primera mitad Le aupo con una renta de 3 goles Al finalizar los primeros 30 minutos Y luego con el pase de los minutos La mayor rotación Y la mayor acierto Y un fantástico Sean Ledo Junto con el cansancio ya de algunos hombres importantes Del conjunto de Vallesano Pues ha permitido al final Pues esa victoria Quizás un poquito más cómoda De lo que se ha visto en el partido Pero desde luego merecidísima El conjunto de balonmano Logroño-La Rioja Que estará mañana en semifinales ¿Vamos con el MVP? Primero llegará el jugador más seguro El jugador más seguro Correcto El jugador más seguro De hecho Se reclama la presencia de Agustín González Romo El alcalde de Jaén Sí, sí, el alcalde Será el encargado de hacer entrega De reconocimiento Insisto, el jugador más seguro Tú te mojas ya Tené en cuenta que luego está el MVP Con lo cual Por eso digo, no Yo, jugador más seguro Pues para mí ha sido el Chaledo, ¿no? Juan Palomino Pues no Faruk Yusuf Faruk Yusuf Claro, Alberto Que... Un goleño ¿No? Es nigeriano Perdón Que ha cambiado el país Vemos recibiendo Jugador más seguro Sí El paso de Faruk Yusuf por Granollers Ha hecho crecer a un jugador que tiene Siempre ha tenido mucho potencial Jugador del Kilche, ¿no? Kilche Como le ha hecho crecer Insisto, todavía tiene mucho margen De progresión y de crecimiento Y la... La infanta Cristina Que va a ser la encargada De hacer entrega Del premio al jugador del partido Mira, aquí se hace acertar Valverde Ah, Schoel Correcto Ya has estado... Has atinado Bueno, pues En mi finales sabemos Cuatro y media de la tarde Vidasua ir un Barça Y a las siete El duelo que va a enfrentar A Torre la Vega Marco Torre la Vega Y a... Y a... Logroño Eh... Habrá que contarlo, ¿eh, Alberto? Aquí estaremos para hacerlo Correcto Aquí estaremos para hacerlo Mañana las citas de semifinales En la Copa de Su Majestad El... El Rey Pues ha sido un placer, ¿eh, Alberto? El placer ha sido mío, Francisco Correcto El placer siempre es tuyo Eh... Mañana mucho más Malo Mano Aquí en Televisión Española Insisto Desde las cuatro y media Con la primera semifinal De la Copa Lo contaremos Chao